¿Qué onda banda de Brode? Bienvenidos a un episodio más de Brode Chidori. Qué chido. Una vez más aquí con Folkitos. Qué chido, sin duda alguna. Gracias por toda la recepción del primer episodio. Qué bueno que les gustó. Sí, sí, sí. Qué bueno que les gustó. Exacto. Y este, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy, Folky, vamos a seguir como en esta campaña educacional, por así decirlo. De aprendizaje. De aprendizaje, exactamente, en el que hoy nos vamos a centrar. Ya vimos el sneaker como en general y las partes que lo conforman. Espero que ya mucha gente lo sepa. Exacto. Yo creo que sí. Yo vi ahí mucha banda diciendo ya muchísimo toe box. Y me ha llenado orgullo. El toe box. Exacto. Pero ahora, muchachos, pues vamos a centrarnos en nuevos términos, nuevos modismos, nuevos, ¿qué diría yo? Pues algunas palabras de moda también que conforman esta cultura, porque al final es una cultura. Porque fíjate, como lo comentaba en el video anterior, pues sí, muchachos, o sea, yo a veces me pongo a ver videos en inglés o también en español de otras personas donde pues ya te empiezan a hablar de, obviamente, como les había dicho, de que el toe box y ya sabemos las partes del tenis, pero también de repente te empiezan a tirar ondas como el drop, el hide, cosas, términos que digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está diciendo? Entonces, pues para eso es este video. Exactamente. Esta vez nos vamos a entrar en un glosario general, como lo fundamental, que deben de saber si le van a entrar ahora a este juego de comprar, de estar pendiente de lanzamientos, de relanzamientos, también, sobre todo, en algunos términos como el hype, como tú dices, algunos más populares, tal vez como outfit, pero como aplican al streetwear. Muy bien. Así que prepárense, muchachos, esperamos que lo disfruten y aprendan con nosotros aquí en Brother Chidori. Comencemos por el vocabulario fundamental y recurrente en esta industria. Muchos de los términos que aquí te compartimos los escucharás recurrentemente en el canal. Comencemos con el término más popular, sneaker. Su significado es zapatilla, aunque puede cambiar entre región y generación. También puedes referirte a ellos como kicks, tenis, zapatos deportivos, entre muchas otras variantes. Su nombre proviene del verbo sneak, que es moverse sigilosamente o con cautela en inglés. Uno de mis frecuentes viajes al piso. No sé qué mal hoy usa tenis para no hacer ruido. Siendo muy estrictos, el término más apropiado sería walkers o runners, para tenis atléticos o deportivos. Pero al momento de traer sneakers, la persona no hace tanto ruido como con zapatos tradicionales. De ahí viene el llamarlos sneaks o sneakers. Dicho esto ahora, debes saber lo que es un sneaker head. Esta palabra se suele utilizar para definir a un fanático del calzado deportivo o mejor dicho, de los sneakers. Streetwear. Es la forma más común con la que podemos referirnos a este movimiento. Si bien la traducción estricta solo se refiere a la ropa callejera, en este ámbito involucra a la ropa que causa tendencia, ofrece comodidad y no se centra solo en lo lujoso. Outfit. Hace referencia a las prendas que se utilizan al momento. También se refiere a la vestimenta que va combinada de una manera determinada. Hype es un término que actualmente tiene mucha fuerza que hace referencia a cuando un producto limitado o exclusivo se sobrevalora por el simple motivo de que alguna celebridad lo utiliza. También por su lanzamiento limitado o lo difícil que pueda ser conseguirlo. Por lo general, su precio de retail es accesible, pero cuando es resale, su valor aumenta considerablemente. Creo que la marca es tan poderosa que me hace comprar un pro bono. Son las personas que van detrás del hype y toda la última tendencia. Retail. Puede decirse así cuando el producto sale desde la tienda con el primer precio de venta a todo el público. Resol. Es la venta del producto. Aquí es cuando suele subir el valor dependiendo el hype que se haya generado alrededor. El diseñador del lanzamiento. Cola. Es una colaboración. Puede ser entre dos marcas o en otros casos, entre una marca y un diseñador. Pop-up. Es un gran movimiento de marketing. Suele ser un espacio comercial de corto tiempo que capta la atención del consumidor a tal punto de querer adquirir el producto en ese instante, ya que la venta es muy limitada. Drop. Es el lanzamiento oficial en tiendas de un producto. Es un modelo de zapatilla o indumentaria que ya fue lanzado anteriormente y debido a su gran demanda, este suele ser relanzado con modificaciones ligeras que lo adapten al año de salida. Es el término que suelen usar los consumidores para referirse, en la mayoría de los casos, hablando de los sneakers, a un lanzamiento que no fue tocado y tampoco causó tanto revuelo en su venta oficial. Es el modelo de zapatilla que dio la luz hasta varias décadas antes. Colorway. Este término hace referencia directa al color de la zapatilla. Swash. Es el logo de Nike, lo que muchos conocemos popularmente como la paloma. Reshape. En pos de volver a la época dorada del calzado del running, donde los toebox eran más bajos y redondeados, muchos fanáticos deforman las puntas del calzado para recrear la silueta de los años 80. Showtree u hormador. Este también conocido como estirador de calzado. Usualmente consta de una horma plástica en la punta y un resorte que va hasta el talón. Así, este elemento te permite estirar el calzado reparando arrugas propias del uso diario o también puedes estirar calzados estrechos. Sample. Es un modelo de zapatilla previo al original que sale a la venta de forma limitada. Normalmente son de talla 9 US o 27 MX. Esto solo tiene propósitos de marketing, ya que rápidamente la misma comunidad se encarga de popularizarlos al verlos pisados por personas selectas por la marca. Trade. No se refiere a nada más que a un cambio. Fake. Tal y como el nombre lo dice, se refiere a los pares o prendas falsas. Custom. Se refiere a la acción de customizar una zapatilla o una prenda. Si bien esto puede tener muchas variantes, se refiere al tema de cambiar materiales, colores o diseño completo al que salió originalmente. Backdoor. Es la definición para esas tiendas que guardan sus productos para no cumplir con el lanzamiento oficial y luego venderlo en forma de resale. También se puede llamar así a las personas que logran asegurar un par incluso antes de la fecha de release gracias a sus contactos. Quickstrike. Significa lanzamiento sorpresa. Raffle. Es un sorteo o concurso para conseguir un producto, ya sea zapatilla normalmente o indumentaria. Friends and Family. F&F. Son modelos exclusivos que no salen a la venta, pero que son para gente amiga de la marca en cuestión. Specialbox. Es la caja especial de un producto. Suelen ser para cosas muy exclusivas. Player Exclusive o PE. Son productos creados exclusivamente para deportistas. Grail. Así llamamos a ese par que tanto nos quita el sueño. No solo es necesario que sea algo súper limitado y exclusivo, sino que tenga un significado personal muy fuerte para el consumidor. En niveles más altos sí existen piezas de streetwear consideradas Holy Grail, pero pocas de esas están a la mano de los compradores. Pues ahí está, muchachos. Ahí está, Folky. Ya debimos de haber aprendido todas estas ondas. ¿Qué es el hype? Sobre todo que yo no soy tan fan del hype. Como dice la canción, pues no creas en el hype. Don't believe the hype, exactamente. Pero pues ya saben, ya que significa el hype, que cuando sale un sneaker en venta y después en la reventa es donde se crea todo este hype y toda la banda quiere ese producto, pues obviamente se disparan los precios. Exactamente, que viene a veces mucho acompañado de pura invención nuestra. Puro mame. Puro mame, exactamente. Bueno, el hype, pues puede ser traducido, es el hype, es el mame. Es el mame, exactamente. Entonces uno decide hasta dónde le entra, sin duda alguna. También tengan en cuenta, muchachos, que muchos de estos pares, como los que tiene Folky, como los que yo tengo aquí, es retail. O sea, el retail, como ustedes ya vieron, pues salen a un precio normal. La cosa es entrarle al juego, entrarle a estar pendientes de las rifas, pendientes de las ventas online y demás. Pero ustedes no se preocupen, como dicen, ustedes ponen el límite ahí del hype que quieran. Ustedes ponen el límite, sí. Sí, exactamente. Pero así espero que aquí les haya ayudado mucho este glosario general. Poco a poco vamos a estar repitiendo muchísimo estas palabras aquí. Sí, claro. Sobre todo para entrarle, como dice Folky, es un medio que, pues depende mucho del extranjero. Entonces siempre se permite estar combinando este spanglish. Sí, pues ya es globalizado. Exactamente. En todo el mundo ya se maneja, obviamente, el inglés y ya es mezcla de idiomas, ¿no? De todo, de todo. Pero ahí están, muchachos, espero que les haya ayudado este glosario completo más adelante y conforme avancen más episodios. Nos vamos a clavar todavía un poquito más porque hay algunos, un poquito que ya entran en el tema de diseño, más que nada de fabricación, por así decirlo. Fabricación, materiales. Materiales, exactamente. Y ya creo que después ya vamos a empezar a reseñar tus modelos, siluetas, sneakers, tal vez ahí hablar un poquito de historia. No sé, ahí lo veremos. Hay de todo, muchachos. Bien, StockX, cómo es comprar en línea, cómo es pedir un... Tal vez un par ahí con un poquito de hype. Pero tenía miedo, entonces yo creo que ahí viene la guía de StockX. Ahí está, eso me late por aquí. Pero ahí están, muchachos. Dejen sus comentarios de qué más quieren ver aquí en Brode Chidori. Muy bien. Y como siempre... Ya sabes. Pon al lado. 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 Pon al lado.